¿Qué significa la cadena montañosa que forma los Andes? Que continuamente está subiendo, está creciendo y ese crecimiento lo hace a través de dos grandes procesos, los terremotos por un lado y los volcanes por el otro. El geólogo cuando mira una montaña, un frente montañoso, viendo la edad que tienen las rocas, puede empezar a reconstruir no solamente cómo se ha formado, sino cómo va a seguir formándose esa cadena montañosa. Uno puede ver que esos frentes, esos frentes de montaña, son zonas muy activas donde se concentra la gran actividad sísmica, o sea, la gran actividad que producen la ruptura de los terremotos, y eso produce o eso hace que la cadena montañosa empiece a crecer o siga creciendo. Ese continuo crecimiento que tienen los Andes tiene una causa, y la causa es que por el lado occidental, por el lado oeste a los Andes, del otro lado de la cordillera, la corteza oceánica, o sea, los fondos oceánicos que configuran el océano Pacífico, se hunden por debajo de los Andes. Y ese hundimiento genera fricción, esa fricción genera rupturas, y esas rupturas producen los terremotos que hacen levantar los Andes. Asimismo, esa corteza oceánica, al aumentar su temperatura, al empezar a deshidratarse, o sea, a perder agua y volátiles que tiene, empieza a generar los volcanes. Esa mezcla explosiva de volcanes y terremotos es lo que da la configuración actual de los Andes. ¡Gracias!